Las personas se vayan incorporando. Agradecerles la participación en este primer webinar asociado al mes de la virtualidad en tiempos de COVID y de trabajo en casa. Lo que queremos es en este espacio presentarles algunas acciones que se han desarrollado en algunos municipios con experiencia nacional e internacional. En materia de gobernanza municipal. Y la idea de esto es tomar algunos procesos que puedan ser implementados en algunos gobiernos locales. Ya sea desde la parte administrativa de la institución o desde el impulso de la sociedad civil. Entonces, para ir avanzando en este tema, les voy a agradecer que todas las personas que están en el webinar, en el chat puedan poner su nombre completo, su institución u organización a la que pertenecen y cuál es su rol como para entender ese elemento. No somos muchos, entonces podríamos luego hacer un pequeño resumen de ello. Y agradecerles de parte del Trust for America, de la Organización de Estados Americanos, la participación en este espacio donde vamos a estar mostrando el día de hoy una serie de herramientas tecnológicas o de tecnología cívica que va a estar mostrando los colegas de OSCity asociados al empoderamiento ciudadano o de la administración en materia de transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, uso de datos, etc. Entonces, de parte del Trust for America es un honor. Actualmente nosotros estamos trabajando acá en Costa Rica, que estamos desde Costa Rica, para los que no son de Costa Rica, mencionarles que el Trust for America implementa esta iniciativa en el marco de un proyecto que implementa en Costa Rica, asociado a cinco gobiernos locales en este caso, donde se generan procesos de formación, sensibilización y empoderamiento en materia de gobierno abierto, gobierno digital, tecnología cívica y algunos otros elementos que hacen un poco más eficiente la administración municipal. Y con ello, dentro de los componentes también se tienen otros elementos que tienen que ver con innovación y generación de innovaciones o emprendimientos sociales. En el marco de este proyecto hay muchísimas cosas que hemos estado trabajando con gobiernos locales y una de ellas es el proceso o el trabajo de sensibilización y de puesta en marcha de un proyecto piloto asociado a lo que tiene que ver con la tecnología blockchain para la generación de certificados o gestión de datos que certifiquen una labor o un proceso específico dentro de la administración. En este caso hicimos un estudio con los cinco gobiernos locales que estamos trabajando sobre aquellos trámites o procesos que son meramente complicados o engorrosos para la ciudadanía y destacamos que los procesos de patentes, de generación de patentes o estudios de patentes son procesos bastante complicados a nivel municipal. Entonces, en conjunto con OSCity, que ahorita ya Chuy se va a conectar y va a hacer su presentación, estamos desarrollando un proyecto piloto que a partir de los datos municipales que certifican su calidad y su gestión por medio de la tecnología blockchain generan certificados de patentes. Estos certificados luego pueden ser verificados por las personas que hacen los registros de las patentes o la actualización y también pueden ser verificados por cualquier persona en la ciudadanía. Entonces, la idea de la presentación de hoy es no solo reconocer un poquito este proceso, sino también cómo podríamos hacer algunas implementaciones de tecnología cívica en general asociada a estos procesos que estamos viviendo hoy en día, asociado a estar en casa, a la virtualidad, a las emergencias, a las pandemias, etc. Entonces, en este momento voy a revisar un par de chats. Bueno, está Chuy de OSCity, está Verónica de la Municipalidad de Corredores, Verónica Ungusto, Federico Espinosa, parte del Equipo de Gobierno Abierto de Casa Presidencial, está Juan Ospina, desde Colombia, organización Core Light, el ENI, trabaja en la Secretaría de Transferencia de Competencias del Mideplan, todo lo que tiene que ver con la asignación de recursos del Poder Ejecutivo y los municipios. Desde Paraguay tenemos a Jorge Galeano de la Secretaría Técnica de Planificación y colabora como punto de contacto de OGP. Jorge, un gusto tenerte acá en el webinar. Jocelyn Sainz, asesora de la Municipalidad de, vamos a ver, de Alajuela. Entonces, Jocelyn acompaña a la Municipalidad de Alajuela. Y un saludo a nuestro amigo Luis Loría, presidente de Ideas Lab, acá en Costa Rica. Deja en el chat el link, por si alguien quiere conocer un poquito. Desarrollan procesos de innovación y mejora de la experiencia ciudadana. Desde Veracruz tenemos a Héroe. Héroe Muñoz y pertenece a la Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto de Veracruz. Muchísimo gusto. La idea es ahora transferirle la voz a Chuy para que él empiece a conversar. Yo voy a escribir en el chat mi nombre, mi puesto en el Trust y mi contacto, por si alguien quiere luego tener una conversación más profunda o generar los contactos a partir de esta sesión. Chuy, ¿vas a compartir? Sí, justo prendí aquí mi cámara y mi micrófono. Gracias, Jorge. Me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos bien. Perfecto. Pues bueno, un honor y un placer estar acá y poder compartirles un poco de lo que vamos caminando con OS City y algunas municipalidades y gobiernos subnacionales principalmente, pero también a nivel nacional en América Latina. Y voy a empezar a compartir pantallas. A ver, vamos a ver. ¿Me pueden confirmar solo que la pueden ver ahora? Sí, se ve perfecto. Ahí se ve. Bien, platico un breve contexto y quizás para eso abro la página de OS City y ahorita iré compartiendo puntualmente cómo es que hemos ido caminando, no solo en herramientas de gobierno, sino además en el momento pandémico que vamos viviendo y a la sensación de urgencia dual, tanto sanitaria como económica, y ahora también sus repercusiones sociales o el pronóstico hacia las repercusiones sociales que va a tener esta pandemia. Entonces, OS City, a manera muy breve, es una empresa que se dedica a ayudar a los gobiernos a caminar en una estrategia, digamos, de dividir y vencer a su paso a paso a su digitalización o a su transformación digital. Entonces, básicamente, con un norte muy claro, que es ayudar a las instituciones públicas a ser más eficientes y a ser más confiables, cómo podemos dirigirnos a resolver problemas de cada una de sus secretarías, ministerios, institutos o direcciones que componen a un gobierno para tener una herramienta digital que no sea como típicamente se ve, que es una herramienta de software aislada, sino que además se acople a las herramientas de software de otras secretarías u otras direcciones, de tal manera que con el paso del tiempo todas estén integradas y podamos pensar que un gobierno es un ente coordinado en un mundo digital o en una plataforma digital. Entonces, muy parecido, para tratar de poner una analogía a lo que tenemos en nuestros dispositivos móviles, los que tienen iPhone, lo que se conoce como un App Store, o los que tienen Android, lo que se conoce como un Play Store, pues, bueno, esto es una idea como de crear un App Store. ¿Cómo le podemos dar a los gobiernos la oportunidad de tener acceso a nuevas tecnologías, a nuevas apps, nosotros les llamamos módulos, a nuevos módulos, de tal manera que vayan digitalizándose al mismo tiempo que van resolviendo problemas de cada una de las direcciones o de cada una de las secretarías? Entonces, lo que queremos presentar ahora es hacia dónde estamos caminando con nuestras herramientas, adaptándolas hacia el tema de pandemia, de coronavirus o COVID-19, y cómo, a partir de algo que podríamos servir en el momento presente, como experiencias de herramientas digitales, cómo además podríamos dar una continuidad pensando en el día de mañana, en el post-pandemia, que ojalá que llegue pronto. Entonces, acá en el chat les voy a escribir una liga muy simple, covid.es.city. En esta liga que acabo de compartir en el chat, van a tener acceso a este PDF para que lo tengan ahí de referencia, y es algo que hemos tratado de repartir para dar una idea de por dónde podemos servir. En los módulos, que ahorita me paseo un poco por la plataforma, manera de demo, para nutrir un poco de elementos sobre la mesa para ponernos a discutir, que creo que va a ser lo más rico de esta conversación, hay dos módulos acá que van a ver en este one pager, en este resumen ejecutivo, que es lo que hemos estado tratando de orientar hacia el tema del COVID. Uno de ellos le llamamos el CityListener, que está muy orientado a los temas de eficiencia, y otro Blockchain Certificates, que son los certificados de confianza basados en la tecnología blockchain. Entonces, de la plataforma que ahorita veremos, el CityListener nos ayuda a integrar diferentes fuentes de datos, hoy que tenemos un montón de fuentes, mucha incertidumbre de cuáles son verídicas, cuáles son reales, y cuáles son lo que se conoce como fake news, o noticias falsas, cómo podemos ir limpiando todo eso, incluyendo en un solo lugar la voz que se platica o que se comenta en redes sociales, lo que pasa en los call centers de municipios, lo que pasa en las visitas de brigadistas a ciertas zonas de la ciudad o del país, cómo podemos integrar todo eso que llega por diferentes canales en un solo lugar, por eso CityListener, porque nos ponemos a escuchar todo lo que está ahí y lo ponemos en una bandejita de entrada que ahora les mostraré, es cómo podemos ayudar a que todo lo que se está discutiendo en diferentes canales llegue a un solo lugar y cosas como, por ejemplo, autodiagnósticos en línea, necesidades emergentes o, por ejemplo, violaciones a cuarentena o al revés, una violación, un salvoconducto, por ejemplo, visualizaciones en tiempo real de casos de COVID, temas de abastecimiento, qué podemos hacer para que las autoridades o las instituciones públicas tengan una película completa o lo que le decimos nosotros, una perspectiva del tamaño ciudad o del tamaño municipalidad que te permita tomar decisiones y accionar desde un punto de vista integral y de múltiple canal, como decíamos. Eso por el lado del CityListener, para, como decía, apuntar o tener un norte hacia la eficiencia en la toma de decisiones para estar más informados o estar al menos en una mejor posición y la parte de certificaciones en blockchain que va mucho más orientada a tres cosas que hemos estado viendo alrededor del mundo. Por ejemplo, en China, que es donde comienza el tema del virus y la pandemia, hoy proliferan de manera muy consistente las entregas a domicilio. Entonces, todo esto que en inglés sería el service delivery, tiene repartidores, tiene gente en calle que no sabemos si están realmente ayudando a entregar algún servicio o alimentos o medicinas o apoyos sociales o están siendo un repartidor del virus, ¿no? Están esparciendo el contagio. Entonces, ¿cómo podemos garantizar eso? Bueno, a través de ciertos chequeos que garanticen la salud o que nos permitan tener un certificado confiable, no manipulable y sobre todo verificable por cualquier tercero sin que tenga que tener una alta tecnología. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues con los certificados a través de esta tecnología blockchain que hemos ofrecido. Entonces, algunas ideas, esto quiero dejar en claro, son ideas que nos han venido hoy de la tecnología donde la tenemos hoy, ¿cómo podría servir? Pero quizás esta llamada nos permita explorar otras oportunidades que no estamos viendo y eso es lo rico de estas conversaciones. Hoy pensamos que podemos certificar al personal médico que podemos crear estos salvoconductos o pases de cuarentena que sean verificables y además certificar a estos repartidores o a personal de asistencia social. Quizás un cuarto que no esté escrito acá, ayudar a la trazabilidad de los recursos financieros, de los apoyos sociales que se destinan. Es decir, asegurar que llegan a donde fueron destinados o a donde eran intencionados que llegaran. Este les digo, ahí lo pueden leer con más calma para que lo tengan de referencia y sin más preámbulo, nosotros tenemos una plataforma que es como esto. Acá, por ejemplo, tiene un branding que se puede configurar que está hecho pensando en el momento del coronavirus y entonces nosotros cuando instalamos una plataforma que puede ser en un solo día, inmediato, para cualquier municipio, pasamos a un menú de configuración y llegamos a lo que se llama módulos de servicio. Aquí empezamos y esto es lo que quiero que se vea como lo que describí hace unos minutos, como el GovStore. Aquí es donde van apareciendo cada vez más hexágonos, más módulos que funcionan como esta herramienta equivalente al App Store o al Play Store. Cada municipalidad sabrá, por ejemplo, si yo prendo aquí el módulo de transparencia y confianza, le puedo poner aquí, por ejemplo, gobierno abierto. Gobierno, perdón, gobierno abierto, le doy agregar y entonces acá en el menú, yo ya tengo el menú de gobierno abierto y tengo las capacidades o las funcionalidades que pueden estar al permiso de un ciudadano o al acceso de un ciudadano, las de un operador de gobierno y las de un administrador de gobierno de la institución pública en operación. Entonces comenzamos y se van prendiendo los diferentes módulos, venimos y configuramos cosas rápidas como si el gobierno está organizado en ministerios, en direcciones, en secretarías, etcétera, acá lo venimos y lo configuramos, ubicamos el mapa, ponemos una cuestión del branding, por ejemplo, acá esto de enlace COVID es lo que veíamos en el landing, ahora me regreso allá, podemos cambiar los colores principales, los logotipos, las fotos que vimos ahora en el landing y le damos guardar y queda básicamente una plataforma como la que veíamos aquí, ¿no? El enlace COVID, la imagen de fondo, la otra imagen que estaba por acá, el slogan, todo eso se puede hacer inmediatamente para dar un sentido de pertenencia no solo a la autoridad sino también a la ciudadanía que es parte también de este tipo de plataformas. Después venimos y configuramos personal de administración para que dependiendo de quién va a operar esta herramienta pueda tener cierto nivel de acceso y si me voy por ejemplo aquí le llamamos reportes a lo que ahorita mencionaban como City Listener. Hoy en el City Listener quizás lo más interesante para efectos del COVID es pensar en categorías como emergencias, temas de comunidad, de abastecimiento, de corrupción, de coronavirus y dentro de cada uno de estos nosotros podemos venir a configurar cosas que nos parezcan de interés para la toma de decisiones o para informar al ciudadano incluso. Por ejemplo, dentro de la categoría corrupción que es este grupo que está acá tenemos robo de materiales, contrataciones ilegales, desvío de apoyos entre otras cosas que vemos por acá. Tenemos también por ejemplo en abastecimiento y esto tiene mucho que ver con si hay una emergencia yo como ciudadano o si siento que tengo síntomas me conviene ir al hospital más cercano o en el mapa que me representa dónde está mi casa y dónde está el hospital más cercano me puedo dar cuenta que no hay ni medicinas no hay camas disponibles no hay respiradores y entonces empiezo a minimizar por así decirlo la masificación de personas en lugares que no tiene sentido que yo vaya o que yo me amontone. Estos son algunos ejemplos en temas de comunidad o emergencia tenemos por ejemplo algo que ha pasado esto lo hemos platicado con el gobierno de Colombia temas de maltrato infantil de violencia de género temas de pánico podemos ir mapeando todo eso que al final un ciudadano puede ver verlo directamente en un mapa como por ejemplo esto que está acá ver oye hay un maltrato a menores que se reportó por acá o hay una violación de cuarentena o por ejemplo una persona aquí una persona que no respeta cuarentena entre otras cosas y algunos filtros que probemos aquí para que se pueda jugar un poco con esto incluyendo cosas de inteligencia artificial como por ejemplo el sentimiento entonces aquí se ven todos amarillos porque me está diciendo que la manera en la que la gente está participando tiene un tono neutral entonces acá para qué me sirve eso para yo saber si ciertas zonas de mi municipalidad tienen mayor urgencia o son más propensas a violencia o están viviendo mayor tranquilidad simplemente por la manera en la que se expresan a través del texto ya que menciono la parte de inteligencia tenemos también inteligencia desde el punto de vista de imágenes en donde por solo tomar una fotografía nosotros podemos asumir ciertas cosas por ejemplo esta persona que está acá la suposición automática que nos da la inteligencia artificial es una persona caminando esta que está acá nos dice la luz de la calle se apagó esta que está acá por ejemplo nos dice un bache en la ciudad de Kansas como fue bajada de internet puede conectarlo con otras imágenes en la web entonces nos va ayudando a hacer estas cosas ¿para qué sirve esto? para que cuando alguien desde su móvil quiere contribuir básicamente acá estoy en una computadora entonces se ve la manera de arrastrar un archivo en el móvil nos sugiere abrir la cámara tomamos una foto con el GPS nos ubica e inmediatamente con la inteligencia artificial tenemos una categoría que pudiera estar asociada a nuestra organización o nuestros enlaces accionables y entonces venga por la fuente que venga acá tenemos por ejemplo redes sociales también venga por redes sociales venga por un reporte que está asistido por inteligencia artificial venga por una captura de un operador donde ellos también pueden estar capturando las llamadas telefónicas al municipio todas esas vías terminan reflejándose en una bandeja de entrada como esta en donde se va gestionando si es un reporte público si es información validada si se canaliza a otra secretaría si lo va a atender seguridad o servicios públicos o emergencias y aquí podemos tener toda la gestión de una película bastante integral que les digo además se acompaña de un tema de inteligencia artificial esto para aumentar la eficiencia para disminuir el tiempo entre el saber o el conocer el estado actual de las cosas o la situación o el estado situacional de una cierta región de nuestra ciudad y la acción que la institución pública pudiera dar sea en apoyo sea en en comunicación o divulgación o sea incluso en campañas de concientización si estamos viendo por ejemplo zonas de mucha gente que vio la cuarentena después tenemos los temas de certificaciones en blockchain ah una cosa que me olvido es acá en este mapa además podemos vincular a iniciativas de terceros por ejemplo la iniciativa de fran a la curva que quizás algunos de ustedes podrán haber escuchado también está en Costa Rica allá está en 15 países creo que aquí faltan algunas banderitas en la parte de arriba ellos han estado recopilando información desde el ciudadano de cuatro cosas necesidades ofrecimientos necesidades con intermediarios y entregas de servicio público estas capas las podemos reflejar dentro de estos mapas para que para que si hay iniciativas ciudadanas de ONGs de otras empresas de otros gobiernos locales todo lo podamos ver en este mismo lugar recordemos que por eso le llamamos el City Listener quiero escuchar a todos independientemente de donde es que decidieron hablar después entonces ahora sí del City Listener tenemos la parte de certificaciones este es un ejemplo de certificados con el que empezamos a aclarar un poco qué es lo que lo que veíamos como lo que decía el tema de salvoconductos acá en este ejemplo meramente didáctico decíamos certificados de salud basados en blockchain y nos inspirábamos en esta foto que aquí está certificada como un PDF que esto es una foto real es un salvoconducto de personas que podían violar la cuarentena en 1722 en Italia esto podía ser porque no todo mundo tenía acceso a crear un certificado con este no todo mundo tenía un sello no todo mundo tenía escritura y tenía ciertas garantías que hoy son fácilmente violables entonces cómo poder hacer esto desde un punto de vista inviolable bueno afortunadamente para la época en la que vivimos existe esta tecnología llamada blockchain entonces a través de un QR podemos escanearlo con nuestros celulares imaginen que llega un repartidor a mi casa llega con su gafet con un QR yo saco mi celular le escaneo su QR y puedo validar si esa persona realmente es alguien que no está esparciendo el virus o que cuenta con ciertos permisos para realmente estar en calle esto se escribe en diferente blockchain y simplemente por darle clic al botón de verificar revisa cuatro pasos que lo podemos ahora ver en otros ejemplos este es un ejemplo demo de salud acá por ejemplo es lo mismo pero lo usamos para el portal de transparencia ahorita decías Jorge el tema de patentes esto se está trabajando con municipalidades como Kepos y Grecia en Costa Rica en donde lo que se hace son las habilitaciones comerciales básicamente tienen un permiso que uno puede venir acá y buscar la dirección o el nombre del beneficiario o el nombre del comercio le da clic en ver y puede venir a tener una cosa como esta todo lo que se ve negritas está escrito en una red de blockchain cualquiera que escanee un QR puede venir a esta página de internet imagina que andamos por la calle y llegamos al restaurante al bar al comercio y en la entrada vemos un QR lo escaneamos llegamos acá nos dice en este caso está escrito en la blockchain de bitcoin podemos escribir en algunas otras le damos clic en verificar y revisa cuatro cosas en base a un estándar abierto propuesto por el el instituto de Massachusetts es ¿ha sido manipulado? no ¿ha sido expirado? no ¿ha sido revocado? no ¿es auténtico? sí entonces bien este certificado es válido de esa manera garantizamos que está que está en función en función o que está siguiendo la ley eso es como se ve un QR en la entrada de algún comercio de alguna patente como decías ahora Jorge y bueno esas dos son las cosas centradas en el tema del COVID además tenemos otras herramientas esto es una plataforma en servicio en la ciudad de San Nicolás tenemos cosas como por ejemplo esto que ha sido desarrollado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo en donde cualquier ciudadano puede entrar yo veo los tres menús ciudadano, operador y administrador puede entrar a ver la obra pública el estatus de la obra pública en la municipalidad en este caso de San Nicolás entonces yo puedo venir acá ver el mapa denme un segundo porque se me traba un poquito ahí ya está puedo ver las diferentes etapas en las que se encuentran las obras puedo venir a ver las obras en qué estatus están puedo entrar a ver diferentes detalles esto sirve muchísimo incluso en los temas del virus porque por ejemplo en México hoy vamos viviendo un abril de alta incertidumbre en temas económicos y sanitarios pero además es el mes en el que se pagan los impuestos anuales entonces esto es importantísimo porque esto regresa un poco la confianza en la institución pública entonces si yo como institución pública tengo esto de preámbulo y te digo mira siempre te he dicho en qué uso tus impuestos en qué estoy usando el dinero pues es más probable que yo tenga una facilidad para los temas de recaudación entonces es un ejemplo en el tema de obras hay también compromisos por ejemplo en la parte de gobierno abierto bueno esto es mal ejemplo porque no voy a abrir acá el demo porque no han publicado ninguno todavía pero acá se pueden publicar compromisos y podemos ver disculpen los ejemplos que están aquí todos llenados un poco feo pero podemos ver la última medición puede ser numérica porcentual etcétera para que la ciudadanía otra vez recupere confianza después de las diferentes iniciativas que se están teniendo esto es simplemente para dar un extra a los compromisos y las obligaciones legales o constitucionales que tiene la municipalidad para fines de transparencia y agregarle un siguiente nivel de amigabilidad de nivel intuitivo para que el ciudadano sienta que realmente le estamos empoderando al abrirle la información son cosas adicionales que tenemos que pienso vale la pena poner sobre la mesa porque aquí podríamos incluso poner los diferentes programas a que se tienen para apoyo del COVID entre otras cosas y lo último para aquí salir ahora sí a hablar un poco de por dónde vemos las diferentes necesidades si tienen algunas dudas de las experiencias que hemos tenido puntualmente con otras ciudades o otras municipalidades antes de llegar a eso muestro esto que es un visualizador de información en este caso acá tengo un dataset previamente preparado sobre el COVID en México y que después simplemente por arrastrar estas bases de datos nos permite visualizar por ejemplo la cantidad de casos por estado por ejemplo entonces yo agarro los estados agarro las cuentas aquí tengo la cantidad de personas o de casos con COVID por estado o por entidad federativa en México y además las pueden por ejemplo repartir por sexo hombres y mujeres por estado en la cantidad de infectados acá evidentemente podemos subir diferentes datasets para visualizarlos de una manera muy simple los podemos incluso cambiar de estilo cambiar colores descargar compartir para de nuevo facilitar la toma de decisiones o las reuniones internas de gobierno y dos la comunicación hacia la ciudadanía de cómo es que se encuentra las necesidades o el momento de la municipalidad que competa entonces por aquí los he paseado un poco sobre las herramientas que tenemos podría pasearlos perdón podría pasearlos por algunas experiencias que hemos tenido como trazabilidad de subsidios a publicación de datos abiertos de energía en Chile incluso incluso también se hizo con Chile Compra para tema de compras públicas para tema de precios en el transporte público en Brasil lo utilizamos para asegurar calidad y origen de productos esto muchas veces sirve para temas de comercio justo en comunidades vulnerables lo hemos hecho en el sur de México en Argentina este caso en específico es una empresa de derivados vínicos en Argentina para certificaciones como diplomas universitarios o habilidades académicas en colegios lo que acabo de mostrarles como anuencias de alcoholes metas o compromisos de desarrollo sostenible con el observatorio de sostenibilidad de la Rábida aquí trazabilidad de productos artesanales de comunidades indígenas entre otras cosas que hemos ido teniendo y experimentando en el camino y aquí me gustaría regresar la palabra para ti Jorge y hacer una discusión un poco más dinámica si quieren profundizar en algunas de las experiencias en alguna de las tecnologías en hacia dónde estamos caminando quizás con el CityLace Enericon Blockchain en el COVID o lo que les parezca más puntual para agregar el mayor valor en esta llamada Gracias Chuy muy muy interesantes la verdad la serie de herramientas que han podido desarrollar y que podemos visualizar cómo pueden impulsar algunas acciones en los gobiernos locales en este momento lo que a mí me gustaría saber y luego voy a dejar abierto el micrófono para que los participantes y las participantes puedan plantear sus preguntas es si ya hay algún caso confirmado o ya de implementación sobre el uso de CityListener o de algún certificado específico que podamos ver para referencia sobre los temas del COVID sí mira creo que nos está pasando a todos hay mucho interés en las herramientas vamos caminando de muy de la mano y muy fuertemente con el Banco de Desarrollo de América Latina con el brazo de innovación de UNICEF con la organización de los estados americanos y con el Trust que está aquí presente tratando de ver cuál es la mejor estrategia de poner esto en las manos de las municipalidades sin embargo esto ha sido tan reciente llevamos menos de un mes quizás en esto que no ha llegado a un nivel de implementación esperaríamos quizás a raíz de esta llamada pudiéramos profundizar con alguna municipalidad o con alguien sobre el interés de usar estas herramientas creo que hay posibilidades de financiamiento y nosotros estamos en la mejor disposición de que estas herramientas se usen encontrar el mecanismo para que para que esté ahí sin sin quitar o sin volver sin volverse un costo de oportunidad ante otro tipo de apoyos hoy creo que lo que hemos visto con gran parte de las autoridades son dos cosas una el desconocimiento de las herramientas tecnológicas y por eso la gran oportunidad aquí de presentarlas y dos la sensación de que es más importante tener una herramienta tecnológica o comprar más mascarillas poner más respiradores habilitar más infraestructura de hospitalaria entonces ahí es donde vemos a gran parte de las instituciones públicas hoy tratando de priorizar tratando de tener mayor claridad y creemos que eso es lo que ha hecho que no lleguemos a ninguna implementación sin embargo les digo organizaciones multilaterales como las que mencionaba pues han sido como han tenido esta misma claridad que nosotros en la sensación de aquí están las herramientas están sobre la mesa úsenlas es el momento de ejecutarlas creo que no me dejarán mentir si algo estaba exigiendo la digitalización de gobiernos pues es el tener que quedarnos en casa entonces aquí está una oportunidad de poder operar de poder gobernar y de poder gestionar desde casa y además con una herramienta que te permite continuidad post pandemia por ejemplo uno de los módulos que estamos trabajando es el tema de sesionar desde el punto de vista de congreso desde el punto de vista legislativo sesionar en línea o sea tienes una llamada en línea y además ahí existen las votaciones y ahí derivas el resultado para una política pública por ejemplo antes era complejísimo hablar de eso porque pensábamos que tenía que ser presencial hoy se abre la puerta a lo digital y no solo la puerta se abre la sensación de urgencia y necesidad de lo digital entonces creemos que estamos ahí vamos caminando en conversaciones con muchos gobiernos de América Latina sin embargo la respuesta apuntó a tu pregunta es todavía no todavía no hay implementaciones ni del city listener ni del COVID para fin digo ni del blockchain certificas para fines del COVID ok eso eso está bastante interesante porque genera todo un un espacio de oportunidad de implementación ya sea con algún gobierno local acá en Costa Rica o con alguno otro externo al país con estas iniciativas que ustedes han desarrollado por ejemplo en Bahía Blanca los pilotos que han estado tratando de trabajar o que estamos apenas avanzando acá en Costa Rica y algunos otros en el estado Monterrey ¿cuáles han sido algunos de los retos más importantes o que se se identifican en todos los los gobiernos locales y que ha sido por ejemplo algo que ha ayudado a mejorar no solo la gestión municipal sino que también ha permitido una mejor implementación de algunos procesos o bienes y servicios desde los gobiernos locales? Sí pues mira el reto siempre es un poco de evangelización sobre las tecnologías que otra vez creo que el COVID o el coronavirus ha venido a abrir esa puerta o sea antes intentar una llamada de Zoom con personas del sector público no era no era tan común hoy es fácil hoy todo el mundo dice Zoom y ya entienden que se habla de una videollamada entonces eso eso la parte de evangelizar la parte de hablar un mismo idioma desde lo desde lo tecnológico había venido siendo un reto y creo que hoy empieza un poco a animarse o a reducir esas fricciones con con el idioma político o sector público y el idioma sector tecnológico innovación entonces es uno de los retos más elementales y después siempre vienen estas incertidumbres presupuestales uno piensa blockchain uno piensa inteligencia artificial y uno piensa mi municipio no tiene dinero para esto esto es una vanidad esto no me alcanza y hoy la realidad de las cosas es que es como pensar en un celular en los noventas y pensar en un celular hoy hoy es rara la persona que no tiene un celular y hoy también se va a volver raro la organización que no tiene tecnologías exponenciales o de la cuarta revolución industrial como estas que menciono entonces cada vez se desmitifica la sensación de esto es muy caro nosotros para que tengan una referencia siempre depende de hacia dónde vamos a llegar pero nosotros hemos oscilado en precios que van desde los 2 mil dólares hasta los 200 mil dólares por ejemplo entonces dependiendo de qué hasta dónde vamos a manejar podemos ir haciendo toda la medida puede ser o muy barato para tu municipalidad o puede ser también algo muy caro dependiendo de qué es lo que se va buscando siempre hay una escala que permite y es lo que buscamos nosotros que permite replicar el efecto de lo que hay en estas en estas app stores como usaba el ejemplo de los celulares o sea si alguno de ustedes ha comprado una aplicación en estos mercados que tenemos en nuestro celular sabe que no está pagando por el desarrollo no está pagando por lo que costó estamos pagando una pequeña fracción del costo de operación y de desarrollo que tiene esa aplicación porque el costo se descentraliza y eso es lo que estamos haciendo acá descentralizar los costos que entre más municipios y más ciudades y más instituciones públicas lo usen más robustos sean los módulos es decir más estrellitas imagínate el día de mañana que estos módulos sean capaces de tener estas cinco estrellas para volverlo más confiable y esto vence también el reto ese de sensación de riesgo político o sea si yo no he visto a nadie que yo conozca que tenga mi confianza que ha implementado blockchain para su administración pública como yo voy a ser el primero capaz que cometa un gran error y yo no lo quiero hacer entonces eso reduce mucho los temas de riesgo político o la sensación de riesgo político al mismo tiempo que descentraliza o distribuye los costos y entonces te lo hace muy accesible desde el punto de vista de confianza pero también desde el punto de vista de financiamiento y ahí ha sido algo bien importante que nosotros hemos ido haciendo que es caminar de la mano de estos multilaterales si hay algún gobierno que está en una situación de urgencia que se ve está viendo muy limitado por recursos financieros o que simplemente tiene otras prioridades siempre hay alguien que está buscando ofrecer la mano alguna institución multilateral algún banco que está buscando la opción de vencer ese reto de financiación para poder entrar al menos en lo que se demuestre el impacto una vez demostrado el impacto una vez limada la aspereza de riesgo político de desconocimiento tecnológico y sobre todo de costos ya la municipalidad está dispuesta o de los mismos ahorros se va prestando para pagar su siguiente anualidad vamos a pensarlo de esa manera entonces esos son los principales retos y algunas de las experiencias por ejemplo acá cuando tú pides acá en México cuando tú pides un certificado de transparencia de a qué se dedica o qué permisos tiene el comercio de la esquina o el que está frente a tu casa o tu oficina pasa por un proceso típico que uno tú llamas o en el mejor de los casos hay una forma en línea y entonces llega tu petición y te entregan un folio y luego la persona que está ahí tiene que ir internamente a gobierno a buscar en archivo a ver si están las cosas si están en el archivo activo o vivo probablemente lo encuentre al final de la semana pida permiso para poder sacar una copia de ese archivo escanearlo y enviártelo eso en el mejor de los casos si no está ahí tiene que pedir permiso para ir a una bodega en donde se están todos los demás archivos que típicamente es lo que sucede es un comercio que está en otro lugar su permiso va entra agarra los papeles pide otro permiso para sacarle una copia fotostática y luego la copia fotostática la escanea y luego regresa a la municipalidad y ese escaneo emite un folio y te lo regresa o sea es una cadena súper larga que cuando la comparas con vengo y escaneo yo solo el QR del comercio la línea es mucho más eficiente y además de toda esta cadena dejas una puerta abierta para las ineficiencias e incluso la corrupción que es impresionante ¿por qué? porque pues yo no sé si tiene permiso activo o no no sé si tengo un permiso duplicado capaz que alguien dejó de renovar me debe cinco años de permisos y lo que viene a hacer es viene y me saca uno nuevo y entonces nunca pagó sus rezagos hay un descontrol en la recaudación hay un montón de corrupción de duplicados hay falta de transparencia cuando un ciudadano la solicita entonces todo esto se elimina cuando las anuencias los patentes las habilitaciones comerciales se vuelven una herramienta de blockchain una herramienta digital así ¿por qué? porque el ciudadano puede verificar el inspector municipal tiene que ir a hacer check-in y entonces demuestra que sí está haciendo su trabajo en el sitio correcto y además si damos clic en ese botón de verificar y la anuencia ha expirado porque ya pasó el año por ejemplo o la patente ya pasó el año y tiene que renovar o fue revocada o etcétera se manda una notificación dos vías a la autoridad para decirle oye hay alguien que está por ejemplo vendiendo alcohol sin permiso tienes que ir a cobrar una multa o cerrar el lugar y al dueño del negocio diciéndole oye tienes que subir aquí tus archivos y generar tu pago aquí en esta línea porque si no van a venir a cerrarte tu negocio eso aumenta la eficiencia desde la emisión de licencias hasta la recaudación de impuestos o permisos de una manera impresionante y además empoderas al ciudadano para que él mismo se vuelva auditor de su propia ciudad estas historias son las que estamos tratando de replicar en todos los temas de gobierno por ejemplo permisos para estacionarse de discapacitados licencias comerciales como decía ventas de alcoholes inspectores de la misma ciudad entre muchos otros casos más que vamos caminando super creo que que es muy interesante y muy un punto de referencia o punto de partida para entender también cuáles podrían ser las barreras dentro de los gobiernos locales acá en Costa Rica o en otro gobierno local donde ustedes no hayan implementado acciones creo que podemos abrir el micrófono para preguntas no sé si dentro de las personas participantes hay alguien que quiera plantear alguna pregunta duda o consulta sobre lo que ha mencionado Chuy hola hola quien habla sabrina aquí en buenos aires de fundación.gov sabrina mucho gusto encantado muchas gracias por este webinar muy interesante quería hacerle una consulta a Chuy vinculada a cómo la tecnología esta tecnología que ya está disponible en algunos gobiernos tendría la capacidad de resolver por ejemplo la toma de decisiones rápidas en el marco de las emergencias del COVID y particularmente me quiero hacer quiero hacer hincapié en una de las políticas de los últimos días aquí en Argentina que tiene que ver con la generación de un subsidio para los sectores más vulnerables dado que bueno obviamente que esto tiene un impacto económico directo y tremendo sobre la vida de muchas personas tengo entendido que al momento de elaborar esta política hubo una primera capa de personas que el gobierno sabía que debía entregar este subsidio pero que al momento de poner en marcha este recurso bueno surgieron algunas problemáticas sobre todo con aquello que tiene que ver con no saber si realmente ese recurso está llegando a esa familia por tener un perfil determinado por no recibir otro subsidio entonces el Estado se vio envuelto en esta en esta en esta cuestión entonces la pregunta en concreto sería ¿cómo blockchain podría resolver este tipo de problemática y también teniendo en cuenta que quizás los ciudadanos de los sectores más más vulnerables quizás no tengan o su herramienta o su dispositivo móvil para poder registrarse o quizás no tiene una cercanía digital como podemos llegar a encontrar en otros sectores de la sociedad gracias gracias sabrina mira déjame déjame intento compartir pantalla nuevamente para enseñar aquí con un recurso gráfico andénme un segundo mientras abro esto que tengo acá perdón perdón por el tiempo que voy tomando pero quiero quiero ser más claro y este recurso gráfico me funciona muy bien para poder explicar hacia dónde van los temas de blockchain y hacia dónde pudieran beneficiar en este sentido a ver comparto pantalla si nada más me pueden confirmar cuando ya se vea en teoría aquí la deberían de poder ver se ve si si bien bueno esta grafiquita que a mí me gusta mucho explica todo el potencial que tiene blockchain en vamos a decir en la humanidad o sea en sector público sector privado académico entre otras cosas los ejemplos de los que hablaba ahorita incluyendo los subsidios se pueden ver como un valor digital o como un intercambio de valor digital te envío una cosa te envío otra por ejemplo blockchain que fue muy conocido o inició siendo más conocido por criptomonedas como bitcoin como ethereum o cosas así es intercambiarnos bitcoin o intercambiarnos un registro de una entrega de un subsidio o un registro de calidad o un registro de origen pero todo está en esta línea que es lo más simple que hoy existe con blockchain pero el camino es largo el camino puede llegar hasta sociedades digamos completamente en el concepto de inglés de sovereignty o soberanía quizás en español que habla de cómo la misma sociedad se puede intercambiar sus valores como y que esto también implica cómo yo entrego mis impuestos y cómo mis impuestos terminan siendo el subsidio o el apoyo social a alguien entonces imaginemos en todo ese camino algo como como esto para que veas la película de eficiencia que nos imaginamos nosotros ojo hago aquí la aclaración no hemos llegado a esto con ninguna municipalidad ni con ningún gobierno esto es para explicar la visión del impacto en la eficiencia y en la confianza que podría haber en la institución pública ahora les enseñaba algunos ejemplos de cómo a partir de una foto ya podemos ser capaces de decir es un problema de un bache es un problema de infraestructura es un problema de alumbrado etcétera imagina que imagina que aquí también podría ser un derivado del subsidio pero pensemos en este problema de infraestructura que al final es una transacción económica que el gobierno tiene que hacer para repararlo yo recibo la notificación de esta necesidad en este caso de infraestructura con inteligencia artificial me doy cuenta y muy parecido a lo que hace Uber cuando nosotros pedimos un chofer varios de los posibles proveedores de gobierno que todos los gobiernos tienen o tenemos un padrón de proveedores básicamente levantan la mano y dicen yo tengo las competencias desde ahí tienes algo que transparentemente está diciendo este posible proveedor en el caso de los subsidios este posible beneficiario cumple con los requisitos de empatarse con esta necesidad en este caso estos posibles proveedores podrían ser quienes reparen esta luminaria de los como el caso de Uber de los 3 o 4 choferes Uber nos asigna el más cercano el de mejores estrellas el de mayor reputación el que mejor balancea la carga de trabajo entonces podemos poner todas esas condiciones de tal manera que aquí inherentemente se pudiera acabar con el lobbying incluso después de eso asignas desde el punto de vista de blockchain ya no solo el valor digital de las cosas la certificación y certeza de la no manipulabilidad de información sino además generas un contrato digital y este contrato digital dice cuando esta luminaria se vea limpia se vea funcional entonces yo puedo cumplir ciertas reglas con él como por ejemplo transferirle su pago pasan varios ciudadanos por ahí y les dicen oye ¿está la luminaria funcionando? sí, sí está funcionando y entonces el contrato envía el pago al proveedor ¿qué pasa en esta historia? cierras la puerta a desvíos de dinero cierras la puerta a manipulación de recursos cierras la puerta a favoritismo o lobbying y además estás mapeando o estás haciendo ese match entre una necesidad y en este caso un proveedor en el caso del subsidio como bien lo explicabas que pasa muchísimo como si fuera esto una cadena de valor entonces tienes una cadena de valor desde el recurso de los impuestos que voy a entregar a un beneficiario y todo su ciclo de vida de cómo le llegó en qué se usó quién se lo llevó por qué se lo asigné y todos esos registros en una tecnología que es inviolable por las características fundacionales de blockchain entonces en pocas palabras hoy que se vive una alta desconfianza en la persona de enfrente porque a mí me gustó mucho algo que veía ahora que decía vivimos el virus de Schrödinger ¿no? o sea no para los que no conocen el tema del gato de Schrödinger vale la pena leerlo post llamada pero dices no puedo salir de mi casa una para no enfermarme y dos para no infectar entonces yo no sé si estoy enfermo o no estoy enfermo del virus desconfío de mí desconfío de las personas desconfío de lo que me estoy comiendo o que me están trayendo a mi casa de comida desconfío de lo que está haciendo la autoridad hay una desconfianza brutal en el momento que estamos viviendo de pandemia no sabemos por ejemplo si aún en mi casa sin salir lo que me voy a comer es confiable o no y el que me lo trajo no sé tampoco y el dinero que acabo de pagar en impuestos no sé si va a estar beneficiando la pandemia o me lo debí mejor de haber quedado yo en mi bolsa entonces aquí es donde está la gran oportunidad para no sólo la parte de eficiencia de lo digital detrás de blockchain sino para la parte de confianza imagina que así como tú puedes detectar la trazabilidad de cómo tus impuestos se fueron a un cierto subsidio y se usó para lo que realmente era también pase con todos los apoyos sociales o con los alimentos que te estás trayendo la boca que sepas de dónde viene entonces toda esa película completa de eficiencia y confianza es algo que blockchain viene a prometer o viene a servir y que nunca antes se había visto como en una sensación de tanta oportunidad o tan atinado en el tiempo como se ve hoy gracias Chuy súper interesante la verdad la pregunta y la respuesta asociada a cómo puede dar respuesta a muchísimas cosas el tema de blockchain por acá en el chat Verónica López hace un comentario de a partir de de lo que estás explicando de la importancia de un ciclo eficiente y responsable de gestión de la información es importante destacar la importancia de implementar sistemas de gestión de documentos de información de datos donde la información se encuentra accesible para consulta y para la toma de decisiones tal vez puedes ampliar un poquito más sobre la importancia de este tema de los datos de la información como input para los procesos de certificados o de city listener si si me encanta gracias Verónica por tu pregunta te platico la historia de lo que pasó con energía abierta en Chile Chile pasa por un momento de desconfianza muy alto en algún momento cuando modifican el índice de precios al consumidor entonces a alguien se le ocurrió la gran idea y causó una bomba y un efecto de bola de nieve de desconfianza muy muy fuerte eso hace casi dos años cuando esto pasa lo que nosotros hacemos es acercarnos a tratar de devolver la confianza sobre todo en la base de la inversión extranjera y esto es el precio de los energéticos hablamos con energía abierta y entonces empezamos a entender el problema que ellos tenían ellos tenían uno la necesidad de tener un portal de datos abiertos hoy muchos conocemos los portales de datos abiertos algunos han sido muy muy utilizados otros se han quedado en el rezago pero ahí empieza a la disponibilidad de información todavía no llegamos a gestión simplemente es la apertura de los datos la gestión de los documentos puesta en línea toda la estructura ahí después se empezaron a generar herramientas tecnológicas que permitían la conectividad o la interoperabilidad de estos datos es decir que cualquiera podía generar una aplicación en la web o una aplicación en el móvil para conectarse a esa información y no solo ayudar a la visualización sino a lo mejor encontrar ciertas cosas que la autoridad no estaba encontrando después viene un tercer paso de la publicación de datos a la interoperabilidad de datos a estar seguros que esos datos eran reales porque venías seis meses después y decías uy me cambiaron el precio de estos energéticos ¿por qué cambió el precio de este hidrocarburo? ¿por qué cambió el precio del kilowatt hora? yo tengo un screenshot de hace seis meses y decía esto ¿por qué me están manipulando el pasado? entonces todo el valor de un portal de transparencia de datos abiertos de unas APIs que interconectaban y todos los desarrollos paralelos que hicieron ciudadanos ONG sector privado alrededor de esa información pues toda la inteligencia está basada en nada está basada en humo es una cuerda floja terrible ¿no? entonces le agregas la variable blockchain y dices ya puedes confiar en toda esta información toda esta información por estar en blockchain te garantiza que no ha sido violada ¿no? entonces ahí tienes toda la película de una gestión de información que es pública que es accesible que es interoperable y que además está en blockchain garantizándote la no manipulación de esta información es decir que cuando está escrita ahí cuando está puesta ahí en público tú puedes tener la confianza que 3 o 4 o 5 o 20 años después ahí va a estar y un extra que nosotros metimos ahí es que todo lo que escribimos en blockchain lo escribimos en base a un estándar abierto propuesto por el instituto de Massachusetts de Estados Unidos ¿para qué? para que si el día de mañana OS City desaparece no importa tu certificado siempre y cuando hable este este estándar abierto va a ser va a poder ser verificable por cualquiera que hable este estándar abierto entonces te aseguramos dos cosas o más cosas en la transparencia de los datos la interoperabilidad de los datos la seguridad de los datos pero aparte otras dos extras inter perdón portabilidad te lo puedes llevar a cualquier otro que lea estos estándares y longevidad que es lo que decía se muere OS City pero tu información ahí está no dependes de mí como un sector privado que tiene que estar ahí no tenemos esa actitud parasitaria que a veces sucede cuando probé software a la institución pública entonces se da esa libertad de que estos certificados estén ahí y que la gestión de información tenga la certeza de que lo que estás publicando lo que estás abriendo realmente es algo con lo que puedes confiar y con lo que puedes hacer inteligencia hoy gran parte del reto del COVID es que todas las visualizaciones y toda la inteligencia que se puede hacer con los datos provienen de una plataforma de datos en la que muchos desconfiamos que no sabemos si es información real ¿por qué? porque venimos de una herencia latinoamericana de una desconfianza inherente en la institución pública aquí está justamente esa oportunidad de reinventarnos desde los sistemas de salud y sistemas de administración de información y sobre todo de la implementación de estas tecnologías para la gestión de información como acabas de decir gracias Vero que lo sacas a tema porque esto viene a nutrir muchísimo lo que se va buscando con blockchain no solo para tema de confianza sino para longevidad y portabilidad de la gestión de información gracias Chuy de verdad que amplía bastante el campo de trabajo en esta materia alguien más las personas que están acá de participantes que quiera hacer una pregunta alguna consulta pueden activar el micrófono la cámara o pueden escribirlo también en el chat como una opción de planteamiento de preguntas vamos a ver si hay alguien más mientras mientras se decide por ahí voy a dejar otras dos ligas que son otros dos PDFs en donde pueden ver las experiencias que hemos tenido las cosas que hemos enfrentado las experiencias con otros módulos y nuestras vías de contacto que incluso acá está mi correo que se los dejo o incluso déjenme si me quieren mandar un WhatsApp pues nada más le dan clic ahí y me mandan un WhatsApp ¿no? entonces también por si la discusión quieren que continúe después de esto a veces yo sé que peco de hablar súper rápido entonces a veces cuando estoy hablando así y damos mucha información y a alta velocidad y luego en línea pues se vuelve una sensación así como de ¿qué es lo que dijo esta persona? entonces ahí en esos documentos en esos PDFs pueden ver tranquilamente las implementaciones que hemos hecho algunas de las experiencias no están todas están algunas de ellas las más nuevas todavía no las vaciamos acá pero con gusto podemos profundizarlas podemos discutirlas si las quieren abrir ahora vaciar por ahí tirar alguna pregunta también bienvenidos listo entonces nuevamente lanzo la pregunta para ver si hay alguna otra persona que tenga alguna duda pregunta consulta o algún escenario por el cual esté atravesando que crean que que podría ser toda una oportunidad trabajarla con alguna herramienta de estas pero que tengan alguna duda específica no sé si hay alguien acá no bueno voy a contarle a Chuy una cuestión que está pasando aquí en Costa Rica se modifican las leyes en el marco del COVID para hacer asignaciones a familias que han perdido el trabajo que disminuyeron su jornada laboral sin embargo hay un poco de problemas o genera un poco problemas el hecho de identificar o dar confianza exactamente para determinar a qué personas se les va a asignar los beneficios son beneficios que son de bancos de préstamos de modificaciones presupuestarias hay muchísimas fuentes y también dentro del proceso de asignación familias que no están dentro de los sistemas de información de beneficiarios mensuales dentro de un proceso entonces se amplía y existe este problema de determinar a quiénes son las familias que son las que debería de circular este beneficio cómo estas personas van a hacer su registro cómo van a certificar el hecho de que han perdido su trabajo o que disminuyeron su jornada laboral o sea es una serie de condiciones bastante amplias y que está poniendo ahorita en complicaciones a la administración pública al gobierno y a todos los actores gubernamentales para hacer efectivos esto y si esto no se toman algunas decisiones pronto lo que va a empezar a generarse es un poquito de caos social que puede mitigarse si se toman algunas decisiones en materia digital ¿cómo crees vos que se podría dar un un paso quizás no total sino como ir escalando la iniciativa a nivel de un gobierno nacional por ejemplo que pueda tomar incluso insumos de un gobierno local que nos ayude a identificar quiénes son desde primera línea o en primera mano aquellas familias que están teniendo algún riesgo específico aquí veo que Luis está poniendo en ese mismo punto Jorge varias personas serían potenciales beneficiarios y no están bancarizados ah bueno ese es otro de los temas que posiblemente se hablen de depósitos por medio de banco o en cuentas bancarias entonces ¿cómo eso se podría determinar o cómo se podría tomar alguna decisión con personas que no tienen información dentro dentro de los bancos es un escenario bastante complicado pero creo que se puede ir escalando no resolver todo el problema sino ir tomando algunas decisiones en el corto y mediano plazo que nos puedan determinar cómo cómo puede ir mejorándose este asunto gracias Jorge primero un comentario un tanto chusco hace un par de días dijo Andrés Manuel el presidente de México que la pandemia le cae a México como anillo al dedo fue muy criticado porque fue como si él dijera que es algo positivo para el país cuando se siente o se percibe con efectos devastadores tanto en la salud como en lo económico como en lo social sin embargo yo coincido con él en la sensación de que esto esto viene a ser una gran oportunidad porque porque la respuesta a tu pregunta desde mi perspectiva son son dos soluciones una de inmediata una urgente y otra que es la gran oportunidad ¿sí? y hoy si ya tuvieras esa infraestructura digital y las características de todas las personas y todo todo lo que las variables en un archivo así fuese de Excel así tuvieras todas las variables que tú evalúas para determinar un cierto apoyo al desempleo o al momento de pandemia en específico pues sería muy sencillo simplemente agarras todo tu Excel filtras por las características que competen ordenas propioridades defines cómo le vas a entregar el subsidio o el apoyo o el desempleo y listo pero esa base de datos seguramente no existe entonces ¿cómo decides si eso no existe? ¿qué haces? entonces hoy quizás lo más práctico es tener alguna forma digital una forma de captura una encuesta un typeform un google forms una formita como la de reporte que te enseñaba ahora en donde los campos te permitan correctar esa información saber si es una persona bancarizada o no y determinar a raíz de esa información digital que se recolecte determinar a raíz de esa información a quién puedes apoyar o no si esa información que llega es verídica no es verídica si el ciudadano está aprovechándose del momento también o no van a ser un montón de riesgos que se van a vivir hoy pero esto va a sentar un precedente y aquí es donde viene el efecto de neyo al dedo esto va a sentar el precedente de que si tú el día de mañana en 5, en 10 o X cantidad de años tienes otro coronavirus ya estás preparado ya sabes hacia dónde tienes que caminar entonces hoy este momento lo que está haciendo es vamos a tratar de decidirla de la mejor manera yo si fuera una figura pública yo diría yo sé que no voy a decidir de la manera más óptima pero te aseguro que lo estoy intentando y que ya sé lo que tengo que hacer para el día de mañana si decidir de la manera más óptima hoy voy a hacer lo mejor con lo que tengo en mis manos pero de una vez voy a dejar los cimientos para que el día de mañana yo pueda ya utilizar estos cimientos para poder decidir de la manera más óptima entonces el óptimo no se va a poder desde mi punto de vista asegurar en el hoy pero sí se puede dejar cimentado para el mañana y eso es lo que creo que tiene que pasar hoy la verdad es que va a haber que aprovecharse de lo que exista si es que existe algo digital o en una libreta o en papeles en algún cajón o en algún archivo va a tener que aprovecharse de esa manera idealmente digitalizar eso sería un buen paso y después dejar las estructuras de información digital que tendrían que suceder para poder tener acceso a la información que te permita decidir más rápido gran parte del potencial de la inteligencia artificial sobre todo en apoyo y el desempleo es justamente en esta agilidad imagínate que tú ya tuvieras una base de datos con el historial de empleo con el historial de trabajo con el de ingresos educativo y la conexión a las redes sociales toda la película de una persona y así de todos tus ciudadanos que están en alguna necesidad de desempleo imagínate acá ponía Luis hay gente que no está bancarizada bueno y hay gente que a lo mejor ni siquiera tiene idea de que puede pedir un apoyo porque está desempleado ¿dónde queda esa persona? ¿cómo le informas? entonces si tú tuvieras toda esa base en un solo lugar ya puesta ahí quizás para el humano sería una sensación como en el concepto en inglés de overwhelming que te sentirías como una mochila muy pesada pero para un algoritmo esto es la gloria esto es a ver aquí tengo toda esta información tengo toda esta data ¿cómo hago inteligencia de ella? y te digo estas son las 100 personas que merecen el apoyo a 90 de ellos les puedes depositar en esta cuenta y a los otros de ellos tienes que hablarles a que vengan al municipio y recoger su sobre porque no están bancarizados esa es la oportunidad que tenemos hoy ese es el anillo al dedo que yo veo hoy de decir esto no nos vuelve a pasar y la manera en la que esto no nos vuelve a pasar es dejar los cimientos dejar la infraestructura sobre todo digital para que esa toma de decisiones en el futuro pueda ser asistida por una computadora y no se vuelva una sensación de urgencia de pues tengo 100 pesos a donde los pongo ¿no? super muchas gracias Luis tal vez es que Luis está haciendo unos comentarios pero son bastante amplios Luis si tenés la oportunidad de conectar el micrófono o la cámara o ambos para para poder hacer una intervención más clarita te lo agradecería ¿podés? Sí, claro gracias creo que es mucho más nutritivo que estés conversando ok el primer tema ya lo trataron el el de las el de las ayudas monetarias pero hay uno que me parece particularmente crítico y sobre todo a la luz de una experiencia que ya se tuvo en en El Salvador que era bueno de cierta manera relacionado con con el tema de las transferencias monetarias que no existía la base de datos el 90% de los estos beneficiarios no estaba bancarizado entonces no pudieron entregar la plata y entonces la gente no tiene que comer y no tiene con qué comprar la comida y termina rompiendo el el aislamiento el forzoso ¿verdad? entonces viendo lo que pasó allá yo estoy colaborando con con algunos grupos acá de sector privado de la sociedad civil y otras organizaciones tratando de diseñar mecanismos para asegurar que a nadie le va a faltar que comer pero bueno tenemos hay varios varios temas no resueltos ¿verdad? el tema de porque aquí no no sería digamos una simple transferencia porque vemos ahí los problemas que enfrentaríamos con personas que no tienen como recibir una o como como explicaban también que ni siquiera se han enterado de que tienen opción a recibir una pero este es un problema realmente serio ¿cuánto tiempo puedes tener a una persona encerrada sin comer? si no le solucionas poner el plato de comida sobre la mesa esa gente va a salir de su casa primero a pedir comida y después a tomarla de la manera que sea buena o mala entonces me gustaría saber si si tienen ideas que que nos ayuden y que es algo que digamos que es un proyecto que en marcha que tenemos gracias Luis sin duda este es el balde de agua fría de latinoamérica que llega el virus en un momento en el que no estamos preparados no está preparado el mundo entero pero latinoamérica en particular decir la manera en la que lo evitamos básicamente estamos siempre en un costo de oportunidad en un trade off a este costo de oportunidades entre más tiempo pasen la gente en casa en aislamiento más voy a reducir el impacto sanitario los problemas de salud pero a un costo agravar los temas económicos y quizás lo como acabas de decir temas nutricionales y todos los derivados de estar en casa sin dinero y sin comida que es ansiedad violencia familiar maltrato infantil empiezan un montón de derivados que lo que en un inicio decía va a haber un baby boom post-covid de la cantidad de gente que está en sus casas hoy se está volviendo en un divorcios boom por un tema de violencia por un tema de ansiedad que es muy natural del comportamiento humano entonces estás teniendo todo eso en un momento en lo que la presión va a la alza por tratar de evitar un problema de salud mayor por dejarnos aislados en casa que ha resultado ser lo más efectivo para no esparcir el virus si esta gente no se queda en aislamiento porque tiene que salir quizás va a reducir el impacto económico y de violencia y todos los sociales que dije ahorita pero a costa de agravar el problema de salud y eso es donde estamos una región que no tiene un sistema de salud robusto y que no tiene un sistema económico robusto o de apoyo desde lo gubernamental robusto pues básicamente es una región que queremos que corra cuando no tiene piernas y ese es el momento de la oportunidad es el momento de cómo hacemos para que la región entienda que necesita apoyar financieramente pero también ir construyendo nuevas infraestructuras desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de finanzas y apoyos sociales en general para que vayan creciendo cómo hacerlo al mismo tiempo ese está siendo el gran reto y la realidad es que depende mucho de las particularidades de cada país yo veía un hashtag ahí que fue popular en Brasil que decía es fácil básicamente representaba lo siguiente en español decía es muy fácil decir quédate en casa cuando hay comida en casa en favela no hay comida entonces tengo que salir y no puedo hacer nada y entonces sales y eres parte de la discriminación del resto de los ciudadanos que sí pueden quedarse en casa hoy quedarse en casa tener internet poder tener un trabajo remoto es un privilegio sabíamos que íbamos a llegar a un momento en donde las clases sociales iban a dividir entre el conectado de internet y el desconectado de internet no sabíamos que iba a ser tan pronto los que podemos trabajar en línea los que podemos trabajar así vivimos de alguna manera de ansiedad sí por la incertidumbre que viene no sé si voy a estar encerrado un mes o seis o cinco no sé si mis ventas van a seguir hay mucha ansiedad desde ese tipo de vista desde ese punto de vista pero podemos seguir trabajando desde la comodidad de casa creando desde una computadora todas las personas que no tienen esa posibilidad básicamente se están viendo un aprieto muy fuerte yo tengo amigos que tienen tienen a sus empleados que trabajan o reciben sus salarios semanalmente por cuestiones de producciones semanales y hoy están obligados por ley federal a mantenerles el sueldo pero a cerrar la producción entonces ¿en qué momento va a reventar quién? el empleado que dice ya no me pagaron tengo que ir a poner una denuncia o el empresario que dice me quedé sin nada ¿cómo te pago? yo no estoy produciendo entonces ese es el momento caótico que vamos a vivir hoy que lamentablemente no tengo yo una respuesta o una idea puntual para decirte qué es lo que podemos hacer más allá de la coordinación social del compartir social si tú tienes el vecino de enfrente que sabes que no tiene empleo y no tiene comida tú dale comida no esperes que el gobierno se la traiga creo que eso es lo que va a tocar hoy y para el día de mañana para antes de la siguiente pandemia digamos para el efecto de prevención y de mitigación de momento mucho tiene que ver la acción social cómo yo puedo ayudar a mi vecino cómo yo puedo darle el de la casa de enfrente pero el aspecto de reconstrucción ahí es en donde la autoridad tiene una oportunidad perfecta para reinventarse y donde la sociedad a raíz de hacer esto tiene la receta perfecta para decir así es como te reconstruyes ¿no? entonces básicamente lo que te quiero decir es la solución o las mejores ideas es ayuda individualmente el que tengas enfrente y tratemos de organizar en algún documento o en alguna propuesta con alguna autoridad que tengamos cercana el cómo debimos de haber actuado o cuál hubiera sido el ideal de herramientas para haber actuado de tal manera que las creemos para un efecto de reconstrucción el día de mañana Súper Chuy muchas gracias hay aquí otro comentario considero que hay un reto en la coordinación entre gobiernos locales y gobierno central con relación a la distribución de las ayudas el acceso a los datos y la ejecución de las acciones que se están tomando ¿cómo se considera que se puede abordar ese reto con quizás desde el ámbito de ustedes de las herramientas que han trabajado y de algunos procesos que tienen dentro de su backlog la necesidad de trabajar de manera coordinada Sí, gracias Jorge Jocelyn esto es la gran pregunta creo yo que la crisis que se vive hoy más allá de la sanitaria y la venidera económica y social es una crisis de agilidad institucional las instituciones simplemente por su operar legislativo jurídico y en una palabra burocrático simplemente son incompatibles con la velocidad a la que hay que movernos y esta burocracia es independiente el gobierno local tiene su propia manera de ser burocrático y el estatal otra y el nacional otra y entonces gobiernos locales y centrales como bien dices están bailando su propio ritmo y muchas veces uno dice bueno es que entregué tantas despensas y apoyé con un millón de despensas a un millón de ciudadanos no sé a lo mejor fue a 5 mil y lo repartiste mal entonces y además a esos que tú les diste gobierno central ya los había apoyado el gobierno local entonces hay un duplicado de esfuerzos y una desorganización y una falta de interoperabilidad en esa falta de agilidad es decir no saben operar entre ellos tan fuerte que de nuevo esto viene a ser una gran oportunidad para decir bailemos al mismo son o sea pongamos la misma música pongamos el mismo ritmo y comencemos a movernos de la misma manera la manera en la que OS City llegó al concepto que decía yo del GOP Store fue justamente por entender esto porque nosotros creamos microservicios que sí facilitaban la vida diaria de secretarías de gobierno de gobiernos locales y de gobiernos centrales pero aislaban digitalmente es decir ponían una pared digital entre las operaciones de uno y de otro cuando pensamos en el GOP Store es como pensar en tu celular todas las aplicaciones juegan dentro de tu celular se hablan entre ellas por eso de repente Facebook lee tus SMS entre otras cosas eso facilitado dentro de las secretarías de un gobierno local y que fuera el mismo idioma que hablara el gobierno central sería el gran ideal eso es lo que hemos tratado de impulsar servicios interconectados una interoperabilidad a la alza y que si un gobierno central quiere saber qué está pasando en sus gobiernos locales vea las mismas estructuras de datos y de esa manera también le metes mucho potencial a la inteligencia artificial otra vez porque hoy no existen esas bases de datos hoy no existen esos procesos hoy no existen esas prácticas comunes hoy no existen esos estándares digitales ni de infraestructura entonces la manera de abordar este reto contestando puntualmente a tu pregunta es intentemos encontrar esas herramientas tecnológicas que tengan esas estructuras de datos que permitan interconectarse con otros gobiernos con otras secretarías con otros institutos con otras direcciones internas de cada gobierno si lo hacemos pensando individualmente en los fragmentos de cada uno como yo decía esta estrategia de viven serás si yo solo pienso como secretario de alguna secretaría si solo pienso en los beneficios para yo operar mejor no va a funcionar es preciso tener una visión de nación y quizás de región para poder justamente operar esto de una manera más sintonizada de una manera más coordinada que es lo que tú ponías si se hace de manera individual independiente para yo levantarme el cuello y yo decir que yo soy el más eficiente en realidad estoy agravando el problema del futuro y resolviendo solo el del presente eso no tiene sentido ahora y creo otra vez que el COVID está dando esa oportunidad la oportunidad de entender que no por solucionarme yo mi día a día estoy realmente mejorando en eficiencia en confianza y en coordinación no estoy haciendo lo más eficiente con los pocos recursos que se tienen entonces la manera de ser más eficiente es pensar en una visión integral que incluya a los demás aun cuando los demás quizás todavía no tengan herramientas digitales no importa no es necesario que todos las tengamos lo que es importante es que todos compartamos la visión es la manera de abordar el reto creo yo super chuy muchísimas gracias hay otro comentario hablando interconexión cómo se acoplan las herramientas con los sistemas de compras públicas y registros de proveedores ya existentes sí mira hay muchos portales que hemos visto que tienen que ver con transparencia de contrataciones tú ves las licitaciones ves los procesos de licitación ves al ganador ves déjame abrir todo el comentario para poder ser puntual tú puedes tú puedes ver eso en portales como equivalentes a los de datos abiertos pero son contrataciones abiertas open contracting es el concepto en inglés lo puedes simplemente transparentarlo de esa manera nosotros la experiencia que hemos tenido alrededor de esto de esta interconexión entre los sistemas de compras y los proveedores ya existentes han ido muchísimo más sobre el registrarlos en cuestiones como blockchain ha sido simplemente darle un siguiente nivel a lo que ya existía de publicaciones o contrataciones abiertas como lo acabo de decir y decir estas contrataciones que están aquí además están escritas en esta red de blockchain que garantiza que esa contratación es real es infalsificable no manipulable y que ahí va a estar cómo la interconectamos ya a un nivel técnico eso depende muchísimo de los municipios o las autoridades a donde nos acercamos si tienen o si no tienen portal de contrataciones abiertas si ya están trabajando en algo o no si nosotros lo creamos desde cero o no y ahí poder hacer toda la vinculación esto es parecido a lo que se hace con un ciudadano y todas sus credenciales que tienen que ver con gobierno poco a poco caminamos de si recuerdas esta grafiquita que enseñaba de lo simple a lo complejo de blockchain poco a poco caminamos hacia dejar de dar certificados y más bien asignar esos certificados a identidades digitales en blockchain tú como persona puedes tener tu licencia de conducir tus permisos comerciales tus títulos universitarios tu credencial para votar todo tu permiso para estacionamiento de discapacidad todos esos los puedes tener dentro de tu propia identidad digital en blockchain como si fuera tu cartera de bitcoins pero es tu cartera de certificaciones con el sector público y si podemos caminar a eso tú también podrías tener un permiso de habilitación como proveedor de gobierno y entonces tienes tu identidad como proveedor y las contrataciones que se van haciendo todas escritas en blockchain si llegamos allá creo yo que estaríamos hablando de una latinoamérica sin corrupción o al menos forzaríamos a reinventar los sistemas de corrupción actuales porque cerrarías la puerta por completo super chui muchísimas gracias yo creo que no hay más preguntas pero en caso de que alguien más tenga alguna pregunta puede hacerlo en el próximo minuto antes de cerrar con el espacio agradecerte a vos chui y a todo el equipo de OSCity por contarnos un poquito la historia de lo que han ido trabajando y no sé si tenés como algunas conclusiones grandes o de cierre que quisieras hacer antes de terminar el webinar bueno pues agradecerles por la oportunidad Jorge de compartir por el tiempo que he dedicado aquí casi ya una hora y media por las preguntas por el darnos el espacio de compartir las historias les digo yo veo ahí Luis dice que es una más si quieres escribe la Luis que voy dando los puntos y la porra si quieres o quieres hablar Luis que te queda mejor si se puede hablar la digo rapidito adelante antes de cerrar gracias hay mucha discusión acerca de que no vamos a regresar a un normal como el que teníamos antes yo creo que eso es todo lo tenemos claro entonces acerca de la necesidad de reinventar ese futuro como sociedad entonces me parece que hay dos maneras de hacerlo la primera que ya he visto algunas personas proponiendo es hagamos una especie de proceso de conservación nacional llevando los actores de siempre a los políticos a los empresarios a los sindicatos y un proceso a puerta cerrada dando la espalda a los ciudadanos pues deciden qué es lo que hay que hacer yo creo que un proceso de ese tipo ya no sería aceptable entonces hay otras personas entre las cuales me incluyo que pensamos que lo que sería deseable sería iniciar un proceso liderado de la sociedad civil que sea participativo abierto aprovechando la inteligencia colectiva y entonces los temas que hemos discutido acá consideran que se podrían aplicar a un proceso de ese tipo bien voy a repetir lo que preguntabas porque creo que no sé si es mi conexión pero estaba escuchando un poco cortado preguntas básicamente que si esto es una oportunidad para la inteligencia colectiva ¿cierto? sí pero una oportunidad para la inteligencia colectiva pero no dirigida a un desafío puntual de cómo vamos a llevar comida a un esfuerzo realmente colectivo para reinventar el futuro de la sociedad o del país mira este soy yo como emprendedor uno como emprendedor siempre tiene que ser optimista si no es difícil creerlo más una empresa como como S-City que está en una industria conocida como Woptek trabajar con gobierno desde el sector privado necesitas mucho optimismo soy muy transparente y entonces con ese optimismo yo diría que esto es en el gran ideal esta es la oportunidad de reinventar hay muchos argumentos por los cuales se dice lo que mencionabas que no vamos a regresar al normal conocido vamos a crear un nuevo normal vamos a crear una nueva manera de ser va a haber un antes y después para el mundo y sobre todo para los sectores salud educación y sector público en general va a haber un antes y después del COVID-19 entonces eso eso es lo que debe verse con ese efecto que decía de anillo al dedo de gran oportunidad de tenemos dos opciones o simplemente esperamos que pase y que se mueran los que se tengan que morir y que se pueda la violencia que tenga que suceder o nos ponemos un poco empáticos y tomamos esto como una oportunidad para reinventarnos para crear el sistema de gobernanza que funciona para entender que los modelos de hace centenas de años quizás 200 años los modelos democráticos que tenemos a lo mejor no están funcionando de la mejor manera cómo podemos hacerlo cómo podemos invitar ahora procesos de inteligencia colectiva cómo podemos crear una gobernanza y unos sistemas de salud que sean un poco más inclusivos más transparentes y sobre todo más eficientes aprovechando las estructuras digitales y tecnológicas que vamos viviendo entonces yo quiero pensar que sí que es una oportunidad para la reinvención de sistemas de gobernanza muchas de las cosas que predicamos en OSCity es justamente cómo llevar a tu gobierno a ese futuro de gobierno hoy hablaba de las herramientas las mostré pero no somos una empresa que solo hace tecnología para gobierno somos una empresa que quiere llevarte a crear esa visión del futuro de tu gobierno y el coronavirus ha venido a ser ese gran disparador de decir los gobiernos están entendiendo que esto es una gran oportunidad si es por presión si es por buena voluntad si es por falta de recursos el argumento no importa lo que importa es que todos están entendiendo que esto es una gran oportunidad para reinventarse que están en la necesidad de reinventarse y ahí es en donde buscamos nosotros caminar uno a uno planteando las diferentes tecnologías que hay las experiencias de otros países las experiencias nuestras con diferentes gobiernos y tratar de generar esa transferencia de innovación esa inteligencia colectiva que permita reinventar los modelos de gobernanza eso es hacia donde queremos caminar y un poco cerrando las cosas que preguntaba ahorita Jorge yo creo que tenemos que ver dos momentos estamos en el momento presente de alta incertidumbre de soluciones rápidas de organización meramente social sector privado sociedad y ONG incompatibles con la burocracia de nuestras instituciones públicas y otro momento en donde las instituciones públicas tienen que entender que esta es la oportunidad de reconstrucción el presente la urgencia yo considero que la vamos a resolver entre ciudadanos y entre organizaciones y sector privado el futuro y la esperanza de reconstrucción esa le toca a las instituciones públicas y ahí es en donde queremos ayudar listo Chuy muchísimas gracias la verdad es que queda bastante bastante claro el panorama o en realidad no queda tan claro pero si hay algunas acciones que en las cuales podemos impactar a que ese panorama sea un poquito más esclarecedor en el marco de de esta crisis o de esta pandemia que no solo es un tema de contar con datos en materia de de infectados no infectados recuperados sino que vamos allá en temas de gestión administrativa administración pública mejora de la calidad de los sistemas de información las bases de datos respuesta inmediata etcétera es una cuestión bastante más compleja y que se podría acelerar la capacidad de respuesta del estado por medio de la tecnología y del aporte también de la ciudadanía que al final de cuentas es quién es el inicio y el fin de estos ciclos de la administración pública entonces nuevamente agradecerte si hay alguna persona que quiere contactar a Chuy ya él pasó los datos acá por el chat también está mi correo mi número mi número de celular por si alguien quiere contactarme y ponerlos en contacto también con los colegas de OS City ya sea Chuy o cualquier otra persona que esté trabajando en el equipo de OS City y bueno saben que también hay una oportunidad bastante amplia en la opción de poder implementar algunas acciones de manera colaborativa para prototipar algunos resultados en materia de gestión de información y datos abiertos datos en general de COVID o de cualquier otro proceso de la administración pública informarles que en los próximos webinars vamos a estar trabajando uno asociado a datos abiertos específicamente cómo podría sacársele provecho a la información pública y a los datos abiertos uno de simplificación y digitalización de trámites y el último de cómo podemos ayudar a los emprendedores post-COVID que va a ser uno de los sectores más afectados en materia de la recesión por la cual estamos pasando de encierro de ahorro de mitigación de las salidas de la casa entonces sabemos que el sector emprendedor va a ser uno de los sectores que más va a sufrir estos temas entonces también cómo puede ser la capacidad de respuesta y de comunicación de un gobierno local en estos temas muchísimas gracias nuevamente a todos especialmente a Chuy por esclarecernos un poco el panorama y contar un poco de la experiencia que han desarrollado y esperamos que en el plazo de este año podamos tener más webinars con OSCity y ojalá poder ya dar algunos resultados de los pilotos que hemos estado trabajando acá en Costa Rica en materia de certificados de patentes comerciales muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz semana en lo que resta de su casa mucha salud y muchos cuidados gracias Jorge Mariana a Carlos Rodrigo y a todos los asistentes también por la oportunidad de compartir gracias a todos un gusto y a todos los asistentes